El pájaro loco en Tendrás tu regalo. ¡Niños, niños, muévanse! Tengo que ver a Santa. ¡Pon permiso, pon permiso! Oye, niño, ve a casa. Tu mamá te está esperando con galletas. Oye, Santa, mira, los dos estamos ocupados, así que esto es lo que quiero. Eso no es justo. Hemos esperado aquí desde el Día de Gracias. Sí, yo tengo aquí mucho tiempo. ¿Pájaro carpintero? El que vive en la casa del árbol y hace... Sí, sí. ¿Y qué con eso? Pájaro carpintero, señor carpintero. Nuestras notas muestran que has sido muy egoísta este año. Así que hemos pensado en algo especial para esta Navidad. Y debido a tu mal comportamiento, nos llevaremos tus regalos de los últimos cinco años. ¡Que tengas Feliz Navidad! No puede ser. No tendré regalos. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ya lo tengo. Si me grabo haciendo muchas cosas buenas, Santa verá que no soy egoísta. A veces tienes que hacer que las cosas sucedan. Vaya, 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 vaya. ¿Qué les parece? Veo que la cerca de mi amigo Pablo Morsa está rota. Tomé esta tabla de mi propia casa. Ahora entra todo el aire frío y me congela hasta los huesos. Pero nada es demasiado para mi amigo Pablo Morsa. Especialmente en Navidad. Tomé. ¿Sabe, Santa? Entra más lo pienso, más lo entiendo. El verdadero espíritu de Navidad es no tener barreras con los vecinos. Santa, he hecho mi deber. Limpiar el camino de la señora Minnie cada vez que cae nieve. No hay forma de que quente la nieve con la mano. Me tomaría todo el día. Hola, tengo una entrega para la señora Minnie. Un segundo. Así que dijo una entrega, ¿eh? Vaya, es muy bueno entre vecinos guardar los paquetes cuando ellos no están en casa. Gracias, vecino. De nada. Debo cuidar el árbol. ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! ¡No oíste! ¡Atrás! ¡Ay! ¡Dame mi árbol magnético de sufrir de escarpines! ¡Ah, no! La señora Minnie estará feliz. No tendrá que preocuparse por reciclar su árbol después de Navidad. ¿Sabes? Santa Pablo Morza adora las luces navideñas. Así que pensé sorprenderlo con esto. Las tendré de regreso en un momento. Vaya, ¿para qué son los amigos? ¡Tarán! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Fuego! ¡Ay, no! ¡Yo, yo quemé la casa de Pablo Morza! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! No, no puede ser. Hola, ¿me recuerdas? Nos conocimos hoy. Vaya, esta idea no está funcionando para ti. Pero, pero... Ah, pájaro, amigo mío. Todo lo que has hecho es tratar de verte bien para recibir más regalos. Y créeme, esto no te hace ver nada bien. ¡No! ¡Charlie, espera! Arréglalo con mi jefe. Estará aquí en cinco minutos. ¡Cinco minutos! ¡Yupi! ¡Como nuevo! ¡Oye! ¡Oye, Santa! ¡Por aquí! ¡Oye, amigo! ¡Soy yo, el pájaro loco! ¡Oye, qué esposa! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡¡Me salvaste! ¡Ah! ¡Loquillo! ¡Brr! Creo que metí el pico en asuntos que no eran los míos. ¡Oh! Pero tu corazón estaba en el lugar correcto. Ese ha sido el acto más desinteresado de heroísmo que he visto. ¿Sabes? Parece que me equivoqué sobre tu manera de ser. ¡Feliz Navidad, pájaro loco! ¡Cielos! ¡Santa es genial! ¡Cielos! ¡Vaya, vaya! ¡Feliz Navidad, Santa! ¡Yujú! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! El pájaro loco en... ¿Dónde están los regalos? ¡Vaya, cómo amo la Navidad! Le dije a Pop que quería unos palos de golf nuevos. A Pablo Morsa que quería una televisión grande. Les dije a Nodhead y a Splinter que quería... ¡Ay! ¡Nodhead y Splinter! ¡Olvidé comprarles algo! ¡Abra un paso! ¡Lo hice con tiempo de sobra! ¡Vaya! ¡Envolturas gratis! ¡Sí que tengo suerte! Cambiar los regalos de las personas por piedras es la mejor idea que he tenido en toda mi vida. Pero es Navidad, jefe. Estoy cansado de trabajar tanto. Las piedras pesan y yo ya no puedo. Aquí viene otro cliente. Y parece un trabajo para dos piedras. ¡Envolturas gratis, eh! ¡Sí! Como dicen siempre, cuando nos dan lo tomamos, ¿sí? Así de así. Ah, querido Santa. Te pediré pocas cosas en esta Navidad. ¡Quiero mi propio asistente para poder ser yo el que pueda descansar! ¡Ajá! ¡La, la, la, la! ¡Voilá! ¡Oye! ¿Qué haces con las piedras? ¡Buitre roba regalos! ¡Así es! ¡Piedra vence pájaro loco! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Mis regalos! ¡Ay, no! ¡Es el abominable muñeco de las nieves! ¡Silencio! ¡Y vámonos! ¡Ajá! Saldré por el especial navideño de Pisa. Tú cuidas nuestro botín. ¡Ay, pero no puede irse, jefe! ¡Debemos dormirnos temprano para que venga Santa Claus! ¿Cuántas veces debo decírmelo? Acabamos de robar los regalos navideños de la gente. Santa no vendrá a visitarnos esta Navidad o ninguna otra. Si Twiggy quiere a Santa, entonces recibirá a Santa. Espero que a Santa no le moleste el olor de los calcetines. ¡Feliz Navidad! ¡Oh, Santa! ¡Santa, realmente eres tú! ¡Con tu gran nariz y tu famosa barba blanca! ¡Vestido de rojo! ¿Qué estabas pensando hacer con mis...? Quiero decir... ¿Qué estás haciendo aún despierto, mi pequeño Twiggy? Yo ya me iba a dormir, Santa, pero primero tenía que... ¡Ay, pero Santa tiene mucho trabajo que hacer! Para Navidad, quiero un jabón de menta para lavar dinero. Una beca en la escuela de falsificadores. Y si puedes, dame los exámenes. Ahora buscaré los regalos de Nothead y Splinter. Quiero una guía de bancos para robar el que esté más cercano. Y quiero una llave maestra con forma de esqueleto. Y quiero tener el diamante más grande del mundo. Y también, también un ladrón a control remoto para que yo pueda descansar. Y quiero un satélite guiado por láser. Y quiero tener el poder de volar. Y quiero un mes que se llame Twiggy. Y también quiero que exista un país que tenga mi nombre. Y también un planeta. Y también quiero unos juguetes, muchos juguetes. Ahora, sé por qué Santa solo viene una vez al año. Quiero un auto muy rápido para escapar. Y también... Santa, ¿dónde está tu trineo con ocho renos? Bueno, yo... Oh, Dios mío, tienes razón. Creo que me han... ¡Robado! ¡Ay, no! Le dije al jefe que este vecindario no era seguro. Oye, Twiggy. ¿Ahora qué voy a hacer? Eh... Yo podría robarme un trineo. E incluso podría tirar de él. Pero eres tan pequeño. Apuesto a que no podrías mover, digamos, este trineo. ¡Claro que puedo! 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 Dime, ¿qué estás haciendo? Ayudando a Santa Claus. Él no es Santa Claus. ¿Quién dice que no? Solo trata de llevarse el botín. No, jefe. Él realmente es Santa Claus. Y usted dijo que no vendría. Oye, Twiggy. Si tú robaste todo esto, debes regresarlo si Santa te va a dar un regalo esta Navidad. No lo escuches. Yo te daré lo que quieras para Navidad. ¡Yo quiero regalos de Santa Claus! ¡Uy! ¡Ay, detente! ¡Vamos, pequeño! ¡Sigue corriendo! ¡Sigue adelante! ¡Regresa aquí! ¡Él no es Santa! Cuando te tenga en mis manos, te cambiaré por la mierda. Regalos robados devueltos a sus dueños originales. ¡Feliz Navidad, no que disfruten! ¡Sweater! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 ¡Chili Willy en... ¡Es una Navidad fría después de todo! ¡Qué Navidad tan fría tendremos! ¡Especialmente en las regiones árticas! ¡Algo es seguro! ¡Santa tiene todo listo en el Polo Norte este año! ¡La ruta de repartición de juguetes lo llevará alrededor del mundo, incluyendo paradas en lugares calientes como las Bahamas, San Tropez y Bora Bora. Creo que a todos nos gustaría viajar con él esta Navidad. Olo Sur. Olo Norte. Santa hace la lista, pero como jefe de los renos en este lugar, es mi deber navideño revisarla dos veces. Bien, bien, vaya. ¿Qué tenemos aquí? El pequeño Robby quiere una pelota. Creo que coordinar los ojos y las manos no es lo que hago mejor. Lo bueno de este juguete es que uno se siente muy bien cuando se detiene. Debo regresar a trabajar si quiero ser el ayudante exclusivo que viaje con Santa este año. No, no hagas eso, querido amigo. Santa tiene una regla en contra de abrir los regalos antes de Navidad. Así que lo siento, pero tienes que inventar que tienes algo que hacer e irte de aquí. ¡Au! ¡Lo digo por última vez! Este regalo no es para ti. Mandaré a este pingüino muy lejos de este lugar. las vacaciones no son el mejor momento para empezar a correr. ¡Oh, Smedley! ¡Smedley! ¡Smedley! ¿Dónde estás? Vamos, no hay tiempo para descansar en este trabajo. Hay mucho que hacer. Debes terminar la lista de regalos mientras me preparo para el viaje esta noche. ¡Claro, Santa! ¡Sí, señor! ¡Ahora mismo! Debo trabajar más rápido ahora si quiero viajar con Santa esta noche. Perrito, listo. Oh, ¿no es más lindo que los osos? ¡Pato, listo! Me recuerda un poco a la escena de acción de gracias. Solo un poco de relleno. ¡Pingüino, pingüino! Parece que tengo un juguete peligroso. Esto es lo que nosotros los jefes llamamos molestia ocupacional. ¡Tú quieres ser el número uno en la lista de malportados de Santa, ¿verdad? Este parece ser un buen aeroplano. Sí, señor. Con mi atención a los detalles seguro que Santa me escogerá como su acompañante oficial este año. Usualmente cortan a los árboles, no a mí. Les aseguro que bajaré a ese pingüino. no a mí. No a mí. Ja. No a mí. Ana más. Siento. ¿Y qué te he dicho sobre usar los juguetes? Son para las niñas y niños buenos. Y ahora, por favor, regresa a trabajar. Si ese pequeño pingüino piensa que ya terminó con mi paciencia, está muy equivocado. Así que quiere entrar en la bolsa, ¿eh? Bueno, una manera segura de parar a un pingüino es... ¡Química! Aquí está lo necesario para fabricar un superpegamento. Lo atraparé como un bosca en la miel. Fósforo. Carbono. Cromo. Coma de mascar. ¿Nitroglicerina? Smedley, quisiera agradecerte por tu valioso trabajo en esta Navidad. Ah, pero te ves tan cansado. Toma el resto de la noche. Pero, pero yo... ¡Espera, Santa! ¡Espera! Asegúrate de darle a Chili solo carbón para Navidad. ¿Me escuchas? Solo carbón frío y duro. ¡Oh! ¡Ho, ho, 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 ho! ¡Feliz Navidad! ¡Ho, ho, 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 ho! ¡No! ¡Gracias!